Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a realizar un simulacro tipo test sobre la anatomía del corazón. Como decía un profesor mío, vamos a poner a trabajar la chumacera. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes estructuras es conocida como el marcapasos fisiológico del corazón? Por supuesto, la respuesta es el nodo sinoatrial, también conocido como el nodo sinoatrial. O el nodo de Kate and Flack está localizado en el atrio derecho y es considerado el marcapasos del corazón porque desde aquí inicia la actividad eléctrica estimulante para todo el sistema conducente cardíaco. Segunda pregunta. ¿Cuál es la válvula cardíaca localizada entre el atrio derecho y el ventrículo derecho? A. La válvula aórtica. B. Válvula bicúspide. C. Válvula pulmonar. D. Válvula tricúspide. Y la respuesta es la válvula tricúspide. Está localizada en el orificio atrioventricular del lado derecho. La válvula aórtica se descarta porque está localizada entre el ventrículo izquierdo y el origen de la arteria aorta. La válvula bicúspide o válvula mitral se localiza entre el atrio y el ventrículo pero del lado izquierdo. La válvula pulmonar se localiza entre el ventrículo derecho y el origen de la arteria o tronco pulmonar. Tercera pregunta. ¿Cuál es la arteria cuya obstrucción afecta las fibras del ASDEGIS? Esto ocasiona bloqueos del sistema conducente. A. Arteria circunfleja cardíaca. D. Arteria coronaria derecha. C. Arteria descendente anterior. D. Arteria marginal derecha. Y la respuesta es arteria descendente anterior. Es también conocida como la arteria interventricular anterior. Es una rama de la coronaria izquierda. De esta arteria descendente anterior se originan las ramas septales anteriores, que irrigan los dos tercios anteriores del septo interventricular del corazón por donde descienden las fibras del ASDEGIS o del ASDEGIS o del ASDEGIS interventricular del corazón que lleva los impulsos eléctricos hacia el miocardio de los ventrículos. Eso nos indica que una obstrucción de la arteria descendente anterior ocasionaría eisquemia e incluso infarto en el tabique interventricular afectando el ASDEGIS y bloqueando el sistema conducente de los atrios hacia los ventrículos. Pregunta número 4. ¿Cuál de las cuatro cavidades cardíacas contiene a la banda moderadora o trabécula septomarginal? A. Atrio derecho. D. Atrio izquierdo. C. Ventrículo derecho. D. Ventrículo izquierdo. Nuestra respuesta es el ventrículo derecho. La trabécula septomarginal, la banda moderadora, también conocida como la bandeleta ansiforme de Poirier, es una estructura localizada estrictamente en el ventrículo derecho. A través de ella llegan fibras de la cruz derecha del ASDEGIS hacia el miocardio del ventrículo derecho. Quinta pregunta. Si crees que la pregunta está muy mugrosa, vamos a darte otros segundos adicionales. La respuesta es el líquido pericárdico se localiza entre la lámina parietal del pericardio ceroso y el epicardio. El epicardio es la misma lámina visceral del pericardio ceroso. Recordemos que las membranas cerosas como el pericardio ceroso, la pleura, el peritoneo, están conformadas por una lámina parietal y una lámina visceral. Y en medio de esas dos láminas aparece el líquido, en este caso el líquido pericárdico. Pregunta 6. ¿Cierto que la pregunta está un poco mugrosa? Entonces vamos a darte unos segundos adicionales. La respuesta es descendente posterior originada de la circunfleja cardíaca. De acuerdo a los criterios de dominancia coronaria definidos por Schlesinger y por Didio, la dominancia coronaria izquierda se basa en dos criterios. Uno, que las arterias posterolaterales que irrigan la cara inferior del ventrículo izquierdo se originan de la circunfleja cardíaca. De igual manera que la arteria descendente posterior o interventricular posterior también se originan de la circunfleja cardíaca. Esto iría concomitante con una arteria coronaria derecha bastante corta. Recordemos que la dominancia coronaria izquierda no es la más frecuente. Se expresa aproximadamente en el 9% de los corazones humanos. Pregunta 7. ¿Cuáles son las dos cavidades cardíacas que se comunican por medio del foramen oval? A. Atrio derecho y atrio izquierdo. B. Atrio derecho y ventrículo derecho. C. Atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. D. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La respuesta. Atrio derecho y atrio izquierdo. El foramen oval es una estructura de la circulación fetal. Se localiza en el septo interatrial y permite que la sangre circule del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Después del nacimiento, el foramen oval se oblitera, se convierte en la fosa oval para que la sangre pueda circular del atrio derecho al ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia los pulmones. Por eso es necesario el foramen oval en el feto, porque como no está activa la circulación pulmonar, necesitamos que la sangre no se desvíe hacia los pulmones, sino de un atrio hacia el del lado contrario. Octava pregunta. ¿Cuál es la estructura miocárdica localizada dentro del atrio izquierdo? La respuesta es músculo pectinado. Los músculos pectinados son formaciones miocárdicas que se localizan dentro de los atrios, tanto del derecho como del izquierdo. La cresta terminal es exclusiva del atrio derecho. Las cuerdas tendinosas son prolongaciones de los músculos papilares que no están en atrios, sino en ventrículos. Los músculos papilares son las formaciones miocárdicas de los ventrículos y no de los atrios. Novena pregunta. ¿Cuáles son los segmentos medulares que reciben las aferencias sensitivas del pericardio fibroso? A. C3, C4, C5. D. C8, T1, T2. C. T3, T4. D. T5, T6, T7, T8. La respuesta es C3, C4, C5. Esto se debe a que los segmentos medulares C3, C4 y C5 emiten raíces que constituyen al nervio frénico. El nervio frénico le proporciona la inervación sensitiva al pericardio fibroso. Descartamos C8, T1 y T2 que no tienen nada que ver con el pericardio. Sin embargo, T1 y T2 tendría que ver, pero con la inervación simpática del corazón, más no con la parte sensitiva. Lo mismo T3 y T4. Aquí vamos a encontrar neuronas simpáticas preganglionares para aumentar la frecuencia cardíaca, pero no para la sensibilidad del pericardio. Y los segmentos T5 a T8 definitivamente no tienen que ver nada con el corazón. Pregunta 10. ¿Dentro de cuál estructura cardíaca se localiza la valva septal? A. Raíz de la arteria aorta B. Raíz de la arteria pulmonar C. Ventrículo derecho D. Ventrículo izquierdo La respuesta Dentro del ventrículo derecho La valva septal junto con la valva anterior y la valva posterior constituyen la válvula tricúspide localizada dentro del ventrículo derecho. Descartamos la raíz de la arteria aorta porque en la arteria aorta las valvas son anterior, derecha, anterior, izquierda y posterior. Descartamos la raíz de la arteria pulmonar porque en la arteria pulmonar las valvas son anterior, posterior, derecha y posterior izquierda. Descartamos el ventrículo izquierdo porque en el ventrículo izquierdo está la valva mitral con una valva anterior y una valva posterior. De esta forma la valva septal es exclusiva de la tricúspide que está dentro del ventrículo derecho. Pregunta número 11 ¿Cuál es la cavidad cardíaca que está siendo cortada con la tijera? A. Atrio derecho B. Atrio izquierdo C. Ventrículo derecho D. Ventrículo izquierdo La respuesta El ventrículo derecho Aquí podemos identificar el apex cardíaco que es un elemento anatómico del ventrículo izquierdo y acompañando al ventrículo izquierdo, por supuesto, el ventrículo derecho. Aquí incluso vemos la arteria interventricular anterior o descendente anterior que separa los dos ventrículos. Pregunta 12 ¿Cuál es el nombre de la arteria señalada con la cabeza de la flecha? A. Diagonal B. Marginal obtusa C. Posterolateral D. Septal anterior Respuesta Es una arteria diagonal Lo que identificamos es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en medio de los dos, la arteria interventricular anterior o descendente anterior y las ramas que de esta arteria se desprenden para la cara anterior del ventrículo izquierdo corresponden a arterias diagonales. Si fueran marginales obtusas, no se originarían de la descendente anterior sino de la circunfleja. Si fueran posterolaterales, estarían posicionadas en la cara inferior del ventrículo izquierdo y no en su cara anterior. Y si fueran septales anteriores, penetrarían el septo interventricular y no serían visibles. Pregunta 12 más 1 ¿Cuál es el nombre de la formación cardíaca señalada con la cabeza de la flecha? Es decir, esta estructura A. Cono arterioso B. Cresta terminal C. Seno coronario D. Seno transverso Respuesta El cono arterioso El cono arterioso es este relieve que se localiza en la cara superior del ventrículo derecho del corazón justo por debajo del origen del tronco pulmonar o arteria pulmonar. Descartamos la cresta terminal porque es una estructura de la configuración interna que se observa dentro del atrio derecho. Descartamos el seno coronario que no se visualiza en la cara anterior sino entre la base del corazón y la cara diafragmática de los ventrículos. Descartamos el seno transverso del pericardio ceroso que es un espacio localizado por detrás del tronco pulmonar y de la arteria aorta. Pregunta 14 ¿Cuál es el nombre del pliegue endocárdico señalado con la cabeza de la flecha? A. Cuerda tendinosa B. Cúspide C. Válva semilunar D. Válvula La respuesta Válva semilunar Conocidas antiguamente como las válvas sigmoideas Las válvulas semilunares se localizan en la raíz de las arterias aorta y pulmonar. Hay que tener en cuenta que el término válvula aplica al conjunto de válvas. Válvas son los elementos individuales en conjunto válvula. Descartamos cúspides porque las cúspides corresponden a las válvas atrioventriculares. Las vamos a localizar dentro de los ventrículos. Y descartamos las cuerdas tendinosas que son prolongaciones de los músculos papilares que están también dentro de los ventrículos. Pregunta 15 ¿Cuál es el nombre de la formación muscular, esta formación muscular señalada con la cabeza de la flecha? A. Cresta terminal B. Músculo papilar C. Músculo pectinado D. Trabécula carnea Respuesta Músculo papilar En este caso vemos que está abierto el ventrículo derecho del corazón. En los ventrículos tenemos los músculos papilares. En este caso, este es un músculo papilar de primer orden y lo determinamos así porque presenta estas prolongaciones denominadas las cuerdas tendinosas. Las trabéculas carneas son otro tipo de músculos papilares de segundo y de tercer orden, como los que estamos señalando aquí. La diferencia es que las trabéculas carneas no presentan cuerdas tendinosas. Descartamos la cresta terminal porque está localizada en el atrio derecho o aurícula derecha y descartamos los músculos pectinados, que son las formaciones musculares de los atrios o aurículas. Pregunta 16 ¿Cuál es el nombre del vaso sanguíneo señalado con la cabeza de la flecha? Lo que estamos identificando aquí es la base cardíaca que está representada por la cara posterior de los dos atrios. Este es el atrio derecho y la cara posterior del atrio izquierdo. Y en el atrio izquierdo o aurícula izquierda desembocan dos venas pulmonares derechas, la superior y la inferior, y dos venas pulmonares izquierdas, la superior y la inferior. Pregunta 17 ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada con la cabeza de la flecha? Respuesta Respuesta El seno coronario Estamos de nuevo entre la base del corazón y la cara inferior o diafragmática de los ventrículos. Específicamente, entre la cara posterior del atrio izquierdo y la cara inferior del ventrículo izquierdo, se aprecia la principal estructura donde se resume toda la sangre venosa del corazón que corresponde al seno coronario o al seno de Tebesius. Pregunta 18 ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada con la cabeza de la flecha? La respuesta La fosa oval En este caso, está abierto el atrio o la aurícula derecha del corazón. Aquí está la fosa oval con sus bordes conocidos como limbo de la fosa oval o el anillo de Bucentz. Este es el remanente embriológico del forame noval por donde la sangre circulaba del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Pregunta 19 ¿Cuál es el nombre del pliegue endocárdico señalado con la cabeza de la flecha? La respuesta Esta es la válvula de la vena cava inferior conocida con el epónimo de la válvula de Eustaquio. Aquí podemos apreciar la vena cava inferior desembocando en el atrio derecho del corazón y en el punto de desembocadura aparece este pliegue. Última pregunta ¿Cuál es el nombre de la formación muscular que está señalada aquí con la cabeza de la flecha? La respuesta El músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo. Tenemos aquí seccionado el ventrículo izquierdo donde las formaciones miocárdicas son mucho más robustas por la fuerza de contracción que se debe realizar para lograr una buena fracción de eyección hacia la arteria aorta. En este caso el ventrículo izquierdo cuenta con dos músculos papilares, el anterior y el posterior. ¡Felicitaciones equipo! Yo sé que respondieron todas las preguntas correctamente. De esta forma terminamos nuestro simulacro. Espero muchos éxitos en su vida y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias muchachas. Nos vemos equipo. ¡Éxitos!